La Liga Mexicana está por terminar, pero ya presenta algunos cambios antes de terminar el año. Uno de ellos es la presidencia de la Liga. Enrique Bonilla dejará el puesto como presidente de la Liga. Ahora se ocupará de los asuntos internacionales, esto con la intención de crear una alianza con la MLS. Para enero del 2021, su lugar lo ocupará el excandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola. Este nuevo presidente tiene experiencia en el ámbito político y financiero, por lo que la Liga apuesta por crecer económicamente de manera transparente y, por supuesto, en el deporte. Dentro de las modificaciones se destaca regresar a las competencias como la Copa Libertadores y la Sudamericana, así como el retorno del público a los estadios y erradicar la violencia. En ese sentido, la Liga pretende tener un trato más directo con los jugadores y seguir con el proyecto de la Liga de Tercera División Profesional, la Liga Femenil y la Liga de Expansión antes Ascenso MX. El fútbol mexicano seguirá en proceso de cambio, planteando alternativas para adaptarse a la nueva normalidad. Para Canal 6, Pepe Arriaga.